Ahora Ey, uh, chú Ay, ay, ay Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Hazte un joint, dale al play, insert coin Estamos dentro la Game Boy ¿Dónde vas? Hazte un joint, dale al play, insert coin Chulo, todos los días son hoy Uh, uh, hazte un joint Hoy, hoy, ¿Dónde vas? Hazte un joint Ey